Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que van a estar viendo este contenido, pues como pueden ver, ahí está mi mamá. Ella está mala, ella tiene mucha fiebre, pero como ustedes saben muy bien que ella es comadrona, entonces sus pacientes no la dejan descansar. Muy bien, pues aquí está esta muchacha que viene en busca de mi mamá para que la sobe. Pues como pueden ver, ahí está ella. Y como pueden ver, ella con fiebre, pero así va a sobar a su paciente porque ese es su trabajo de ella. Entonces hoy mi mamá está como que si se acaba de alentar con su cabeza mala. Ay, no. Saludé a mi gente linda ya, hola. Bienvenidos a mi canal, Tomasa Comadrona de Jabalí, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben. Y les pido que compartan mis videos y que no se olviden de dejar sus likes. Pues, como dice mi hija Gleis, aunque sea yo enferma, pero siempre, ¿verdad? Ya vienen mis pacientes en busca de mi hija, ¿verdad? Entonces, no me voy a hacer derrogar también porque ellas me necesitan. Ajá, para acá lo tienen. No lo tienen bien, miren. Lo lanzo, tóquese acá. Aquí no hay nada, miren. Entonces, ahora tóquese acá. Ahí está, miren. ¿No siente usted que les duele más por acá? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, tiene un poco sesgado. Ahí está, miren. Usted ya está en los días, miren. Ay, santo Dios, para este lado lo tiene, miren. ¿Verdad, usted bien siente que ahí le duele? Sí, ahí. Pero, aunque duela, se lo voy a arreglar porque si no, no va a poder normal. Ay, miren. Y por allá no hay comadronas. Bien, ahí está su hermana, pero como casi no se encuentra, ¿aí usted va a trabajar? Ay, no. Como ella trabaja, digamos, pues, en casa. Sí, es cierto. Ella trabaja en casa y por eso no atiende a sus pacientes. Como, por ejemplo, como usted dice, ¿verdad? Ay, no, si lo tiene más para acá, nena. Usted la placenta ya la tiene madura también. Sí, porque yo le estaba contando a ella, también, que, este, antier y ayer sentí el propio que es de alacrán y volviendo. Sí, así, ruido vaginal. No. No. Sí, es aquí, miren, para este lado lo tiene y lo tenemos que arreglar, madre. Y por eso es lo que tenemos que ver las comadronas. Y si le soba la cintura primero para que tal vez así... Sí, le voy a sobar la cintura para que se le arregle. Para que se le ponga acá. Dese vuelta para allá, poco a poquito. Así. Así, miren, solo la cintura. Ay, ahorita así como estoy no aguanto ni cabeza. Pero es por lo mismo. Ay, bien, bola, me siento, viera. Yo tiene días de cara a la cintura. Ay, desde viernes. Y él estaba en dos, de ocho, quince días que la... ¿Verdad que sí? Ajá. Ay, Dios. ¿Y qué le dijeron que iba a tener una cintura? No, varones. Varones, dijeron. Sí. ¿Y qué dejó de criar? Nena. Nena. Ajá. Los varones son más rápidos para nacer. ¿Verdad varón, tú? Sí. Sí, mi hija, vea, el varón y tú. Por acá se lo voy a hacer, miren, para que no le duelen, ¿no? Ajá. Aquí, ¿ve? Solo le pongo otro poquito más, así, sus piernas más rectas. Eso, vea, así, así. Ay, Dios, que eso tiene... Hay que hallar un buscar maneras para asobar. Porque si no, no se le sale de acá, miren, ya está metido bien para acá. Entonces, ¿usted las pampas vive? Casi, por ahí, ya no hay aquí... Cierto, casi de ellas, de las muchachas que están... Sí, así, sí, cuando está así boca arriba duele más, ¿va? Ajá. Como que ya le salió. ¿Tú que sí? ¿Verdad que sí? Ajá. Cuesta, vamos a hablar. Sí, cuesta. No es nomás, pues, porque uno tiene que conocer cómo está la cabecita del bebé. ¿Pero será que usted, antes, ya que viene normal? Normal, viene en... Excelente. Bien. Calidad. Todo es que le den dolores. Cuando usted empiece, debe bañarse con agua caliente. Hojas de naranja, o sea, de... Hojas de hoja caliente. Vale, voltee eso otra vez. Poco a poquito, madre. Llegando, o sea, de... No, nadie, a ver... Tanto de limón. Pero ahí sí. Ajá. Usted tiene madura la placenta ya. Sí. Porque usted no aguanta acá. Sí. Ajá. Quiera que... Toma agua, como acá, así... Mucha orinadera. Pero viera que en el ultraseñido me salió con poco líquido. Por lo mismo en el mundo, creo que como el agua con mucha orinadera no va a dar, no va a sentir ni mucho nada. Poco líquido tiene más que todo usted. Ajá. Me salió muy seco. Ajá. Ay, cuando es así, cesárea les hace. Si va al hospital, cesárea le hace. ¿Y el primero normal lo tuvo? No, cesárea. Cesárea el primero. ¿Y cuántos años tiene el primero? Dos años, sí. Pero este viene para aparte, normal. Chulo lo tiene. Pero si es cesárea, el otro tiene que ser cesárea. Ese se lo tiene. Ya no, ¿verdad? ¿Ahorita no le duele? No. Vaya, está bien. Yo voy a sobar sus piernas. Bájese a su luz. Es que todo eso también hace, hace contacto también sobar en sus, sus caminos. Es muy bueno. Sí. Y hermana saber cómo hará para sobar, yo no la he visto. Yo voy a ir buscando, yo soy muy ligero, ella soba. Cállese. Yo estoy, digamos, pues no duele, pero ella rapidito, como el, digamos, pues la buscan, y le tienen que regresar a trabajar, como así, acá. Ay, Dios. Si fue un ratito. Se puede decir que no la soba bien. Sí, porque ella me dijo a mí la otra vez, y yo le voy a sobar con ella, pero en todo. Solamente cuando llega a la casa, del mundo, no, 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 no. Ay, Dios. ¿Ustedes saben cómo para cuándo es todo, amigo? A usted, al menos, al final de este usted. Ah, sí. Ah, sí. Sí, igual la otra muchacha sí está, ¿verdad? Ajá. Ella también igual, ella me duele aquí, ve, y tiene bien bajo también el bebé, bien encajado, así como usted. Usted lo tiene bien encajadísimo ya. Sí. Ajá. Si usted ya tiene bien madura la placenta, y ya lo tiene bien encajado, ya no sube para nada. Aunque no lo quiera subir, ya no sube. Ahí está bien encajado. Y lo que le digo es un consejo que le voy a dar. Debía de planificar, nena, después de esto. Sí. Mucho cuesta, nena. Imagínese, su nena tiene dos años. Y más su nena, nena es la que dejó de crear usted. Nena. Vaya, tiene dos añitos. Y más este, ay, usted está jalando uno, usted está jalando otro. Cuesta, nena. Cuesta. No es como que usted ya los deje grandecitos, ya. Porque cuesta usted con el tiempo de hoy, da. Es un consejo que yo le doy, da, como comadona que soy. Está yendo al puesto de salud. Sí, está oyendo. Le dieron ácido fólico, sulfato ferroso. No, solo la prenatal, como allá, digamos, pues, que cuesta para salir para el pueblo, ¿sí? Sí, cuesta. Solo la prenatal, yo la compro, porque el puesto que está ahí, no, pues, no... No, no, no. En cambio, ¿qué han jalisido? Le dan ácido fólico, sulfato ferroso. Gracias a Dios que te atienden bien a las embarazadas. Ajá. Porque eso sí es bueno, porque imagínese que el ácido fólico y el sulfato ferroso ayuda a fortalecer el besito del feto. Ajá. Pues, me alegro, nena, que usted haya venido para acá conmigo. Levántese poco, papá. Ya no aguanta, mía. Ay, Dios, un vacío. Ya no aguanta uno, ya. Bueno, muy bien, pues, por acá he dejado ya de sobar a mi paciente, ¿verdad? Aunque me ven con la cabeza amarrada, pero es porque tengo unas rodajas de limón en la frente, porque la fiebre, hasta quemadas están, mira, Gladys. Ay, sí, de la fiebre, pues. Entonces, sí, me ayuda bastante las rodajas de limón, porque la cabeza es que no la aguanto. Ahorita me voy a cambiar esta, porque ya se sienten meras quemadas. Y estoy sudando, porque, como vieron en el video anterior, que Gladys me está ministrando unas ampollas, ¿verdad? Ahora sí me está yendo bien mal, por la razón de que... Ay, no me caben los lentes, por las rodajas de... Me está yendo muy mal, por la razón de que me están inyectando casi tres veces al día. Sí. Pero la fiebre no me deja. Incluso ya estoy sudando bastante, muy bien, pues. Acá vamos a ver este contenido, esperando siempre que les guste. Bendiciones para cada uno de ustedes.